Gracias. Voy a aplicar la dinámica y además les voy a comentar que también nos acompaña Sergio Rojas. Por Sergio Rojas, que fue el líder de registro hace poco tiempo. Él tiene mucha experiencia de políticas. O Xixianina está ocupando el cargo de líder de registro, después de haber sido oficial, y ellos van me acompañar para poder conducir esta oficina. Y también tenemos, no sé si Sergio está por ahí, para poder complementar. Aquí estoy. Hola a todos. Es un placer poder assistir a ustedes en este tutorial. Yo estoy aquí, las órdenes. Excelente, Mariela. Entonces, estamos todos. Voy a contar para ustedes cómo es la dinámica y después voy a presentar a otras dos personas. Ahora vamos comenzar con algunos slides, una presentación que yo ahora voy a comenzar. Voy a compartir la tela con ustedes, pero antes voy a contar una cosa. Vamos dar unas informativas sobre Lagnix, sobre el proceso de desarrollo de políticas y también vamos hacer una actividad, vamos intentar que sea lo más interativa posible y vamos probar una cosa que aún no probamos. También van nos ayudan los dos moderadores de políticas, que son Ariel Weger y Tomás Lintz. ¿Vocés están por ahí? Amigos, aquí está hablando Tomás. Buen día para todos. Es un placer tener ustedes aquí. Es un placer que ustedes nos acompañen en esta oficina, porque ustedes van poder dar a todos los participantes herramientas muy más ricas desde diferentes puntos de vista. Si ustedes concordan, vamos comenzar. Vamos ver dónde está mi presentación. Aquí está. Aquí está. Y ustedes van, por favor, pecen su confirmación que están viendo. Sí, Mariana, está bien. Vamos ver en modo presentación. Vamos comenzar. Bien, vamos intentar hablar bien devagar, porque tenemos interpretación simultánea y queremos que las intérpretes durante toda la presentación no tengan vontade de nos matar por la adrenalina y la velocidad con que nos hablamos. Entonces, vamos hablar devagar, vamos intentar no hablar uno encima del otro. Bien, vamos hacer nuestro mejor esfuerzo para que se sea lo más claro posible para todos ustedes. Como decía, en esta oficina, que es una oficina abierta para toda la audiencia, para que puedan entender, por un lado, las políticas que van a ser discutidas en el Fórum Público de Políticas, pero también para que ustedes entiendan como estas políticas llegan a ser discutidas en este Fórum. Como es un costumbre, vamos comenzar contando sobre los registros regionales de la Internet. Nem toda audiencia concorre habitualmente para todos los eventos, entonces es una buena oportunidad para contar lo que son los registros regionales de la Internet, que hay cinco en el mundo. Y son los responsables de asignar a administración de los recursos numéricos de la Internet. Y son los intereses IPv6, IPv4 y sistemas autónomos. Como ustedes pueden ver en la tela, aproximadamente, dependiendo de las regiones geográficas, los registros regionales están distribuídos en AIM, para todo lo que es Estados Unidos y Canadá, la AFRINIC para África, la AFRINIC para África, la AFRINIC para Europa y la AFRINIC para la zona de África y el Pacífico. Sobre la nuestra región, la Latinoamérica y el Caribe, quien es responsable de los recursos numéricos es la LACNIC. Entonces, vamos hablar un poco sobre la LACNIC. La LACNIC es una asociación internacional sin fines lucrativos que fue establecida en Uruguay en el año 2002. Concretamente, en la ciudad de Montevideo. Atualmente, a LACNIC tiene más de 11 mil asociados en 33 territorios de la región. Esos 11 mil asociados son usuarios finais, organizaciones y empresas, etc., que han solicitado recursos numéricos para la LACNIC. Y la LACNIC hizo la asociación correspondiente. Y a partir de ese momento, comenzaron a tener una membresía en la LACNIC. Como yo decía, ellos son operadores, fornecedores de servicios de internet, diferentes tipos de empresas, el ámbito académico, todo el sistema de educación, los gobiernos y los parques finais. Pero ¿cómo la LACNIC administra estos recursos? Esta administración es feita a través de políticas o regras, normas, leyes, podríamos decir, que son las que determinan cómo deben ser administrados estos recursos. Como yo decía, estos recursos son IPv6, IPv4, los sistemas autónomos. Y estas reglas dicen cómo la LACNIC debe hacer administración, pero también cómo la LACNIC debe llevar adiante el proceso, desde que una norma política, una regra, es generada, hasta que ella pase al su paso final, que es formar parte del manual de políticas de la LACNIC. Esto es como si un gobierno, entre todas estas leyes que son discutidas en el Parlamento, todo el proceso, hasta que ellas formen parte de la Constitución. Es un proceso similar. ¿Quién son los que decidan cuáles serán estas normas o las leyes? Son algunas personas que yo ya voy a decir quién son. Estas personas son las que redicen el texto y después están depositadas en el manual de políticas. Ahora vamos hablar de eso. Entonces, yo decía, hay algunas personas que redicen estas propuestas, de lo que podría ser una ley o una norma, que nosotros queremos que estén rechiendo en la administración de los recursos. Y quiénes son estas personas? Estas personas somos todos nosotros, todos ustedes que están escuchando, todos nosotros, a comunidad en general, a comunidad de internet en general, de todas estas regiones. Y ahora vamos ver eso. Qualquer persona o grupo de personas que tenga la voluntad de propor una política para la administración de recursos numéricos puede hacer eso. Y ya vamos ver cómo. O que necesita esta persona o grupo de personas? Entonces, empezamos a nos preguntar, ¿precisa assistir a todas las reuniones de la CNIC? No, no es necesario. 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 También no es necesario pagar para presentar estas propuestas y que la propuesta pueda llegar a ser una política. ¿Precisa ser miembro de la CNIC? No, también no. No es necesario. Qualquer persona o grupo de personas de la comunidad en general puede presentar una propuesta de políticas. ¿Precisa, por ejemplo, tener una cuenta de e-mail, de correo electrónico? Sí, usted precisa. Eso sí es preciso. Usted precisa tener una cuenta, un enderezo de correo electrónico. ¿Por qué? Porque quien hace la propuesta de política necesita pertenecer a una lista de distribución que es políticas, arroba la CNIC, y para se inscribir ustedes deben clicar en este link que están viendo en la pantalla. Entonces, como una cuenta de correo, un enderezo de correo electrónico, usted puede se inscribir y ahora vamos hablar de este proceso. Usted puede presentar esta política y este desarrollo de la política es repartido en el manual. Esto necesita de un proceso, logicamente. Una vez que a persona o hacen un proceso, que es a través de un formulario web que está en el sitio de LACNIC, esta persona debe preencher sus datos personales y cuál es la justificación de por qué esta persona debe incluir, por qué presenta esta propuesta, o que esta propuesta irá mudar o modificar. Esta propuesta que está querendo llevar adelante, cada vez que esto acontece. El PDP, entonces, dispara el momento en que llega la propuesta de cualquier de ustedes, la parte de cualquier de ustedes. La primera cosa que tiene que pasar es una etapa llamada Discusión Inicial. ¿Qué es esto? Es una etapa de ocho semanas que contempla la discusión en la lista pública de políticas, porque cuando se generan esta propuesta, automáticamente llega un e-mail a la lista de políticas diciendo, por ejemplo, Mariela Rocha acaba de presentar una nueva propuesta de política. Entonces, dice cuál es el título y la descripción, hace una descripción de esta propuesta. Las personas que están registradas en la lista de políticas pueden leer la propuesta y a partir de ahí empieza la discusión. Yo creo esta buena idea, yo no creo buena idea, yo me gusta esta parte, yo no sé que problema resolve. Entonces, esto genera comentarios y en este periodo, y este periodo queda abierto durante ocho semanas para que la comunidad pueda se expresar sobre la propuesta. Después de que estas ocho semanas pasaron, pero además de eso, la política también fue presentada en lo que llamamos de Fórum Público de Políticas, que va a ser el fórum, que va a ser desarrollado en la tercera-feira, a 6 de outubro, en el evento LACNIC 34. El es hecho, en general, en cada uno de los eventos de LACNIC. Temos que colocar, a veces, algunos fóruns adicionais, y después voy a contar por qué. Pero, entonces, cuando la política ya pasó por estas ocho semanas, esteve siendo discutida durante ocho semanas y es presentada en uno de los fóruns, entonces, aquellos que exercem el cargo de moderadores, en este caso, acabo de presentar, Tomás y Ariel, que son los moderadores que están, en este momento, en ejercicio, determinan si hay consenso. Y ahora vamos ver bien lo que es consenso y cuál es su definición. Para entender el proceso de desarrollo de políticas, vamos colocar, atribuir otra palabra. Ellos determinan la aceptación de la propuesta o de política. Ellos determinan si es acepta o no por la comunidad. Ariel también, en su presentación, va a mostrar lo que llevan en cuenta para determinar la aceptación de la política, de la propuesta o consenso, que sería la palabra ideal. Durante dos semanas, Ariel y Tomás, o moderador que estuviera en ejercicio, van analizar si la propuesta que fue discutida durante todo este periodo llegó al consenso. Si llegó a un consenso, entonces, pasa a la próxima etapa, que es la de los últimos comentarios, que también aparece en la pantalla. Son cuatro semanas para estos últimos comentarios. Entonces, aquí, en esta época, en esta etapa, decimos, por ejemplo, estamos anunciando que esta política aún no llegó a un consenso, pero tiene cuatro semanas más para que puedan recibir más comentarios, los últimos comentarios. Es como decir, falen ahora o calen para siempre. Entonces, la comunidad podría se expresar diciendo que no estoy de acuerdo que haya llegado a consenso, por ejemplo, o diciendo al contrario. Sí, creo que había razón para llegar a un consenso. Entonces, tiene esta margen para poder avaliar el segundo consenso en relación al primero consenso. Entonces, después de terminadas estas cuatro semanas de últimos comentarios, durante una semana, Ariel y Tomás, que son los moderadores, van decidir nuevamente si fue atingido este segundo consenso. Si hubiera sido atingido, entonces, pasaremos a la siguiente que es la ratificación de la propuesta por la directoría. La directoría del LACNIC recibe la propuesta que llegó al consenso, fue consentida por la comunidad, analiza esta propuesta para decidir si se la ratifica o no. Si la directoría ratifica la propuesta, la pasa directamente a ser implementada. A veces, la implementación es inmediata y a veces no. Precisa de ciertos tiempos porque deben ser adaptados a algunos sistemas o algo así. No caso de que la ratificación no sea llevada adiante por la directoría, la directoría decide no ratificar la propuesta, entonces, se pide a la lista que se haga una análisis más abrangente de la situación y el proceso es reiniciado. Pero, además de eso, el proceso es reiniciado también si, por ejemplo, la propuesta, vamos a suponer que la propuesta de Mariela Rocha llegue a cumplir este periodo de dos semanas en el que los moderadores deben decidir si en la lista pública de políticas y en el fórum o consenso hubo consenso y ellos deciden que no hubo consenso. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Basta que los moderadores digan al autor que, en este caso, Mariela Rocha soy yo, no hubo consenso entonces, propomos que usted abandone la política ya que no fue acepta, no llegó al consenso y la comunidad o que usted presenta una nueva versión de esta propuesta. Entonces, el autor decide no, yo voy a presentar una nueva versión, vamos decir que la decisión es esta. Yo tengo certeza que esta propuesta debe ser parte del manual de políticas, entonces, yo creo que voy a presentar una nueva versión para que ella sea acepta por la comunidad. Voy a hacer una nueva versión. La nueva versión empieza el proceso todo de nuevo. Comece nuevamente por la primera parte del proceso con la discusión inicial. Esto, entonces, todo lo que yo conté ahora es lo que nos llamamos de proceso de desenvolvimiento de políticas o PDP. La propuesta va pasando de una etapa hasta la otra hasta se tornar una política y pasar a entrar en el manual de políticas. Hablamos sobre consenso. Yo ya hablé también sobre aceitación. La palabra correcta es consenso, pero primero voy a leer la definición que dice que entiende-se que una propuesta alcanzó consenso cuando es apoyada por opiniones significativas después de una discusión ampla y que no haya objeciones técnicas irrefutables a esta propuesta. Entonces, es importante que la discusión exista. Una propuesta que llega en la lista y no es discutida no puede decir que esta propuesta es aceptada por la comunidad porque no hubo discusión sobre ella. Además, en el caso de objeciones, que surgen objeciones contra la propuesta, estas objeciones deben ser vistas por los autores, deben poder responder a las objeciones presentadas para que ellas puedan ser neutralizadas, resolvidas de alguna manera. Si esto no ocurre, si hubo objeciones técnicas que no es posible refutar, también no puede se definir que existe un consenso. Entonces, el consenso, como decía, es medido en dos instancias, en la discusión de la lista de políticas y también en la discusión que se hace en el fórum presencial. Los moderadores deben llevar todo esto en cuenta para poder definir que la propuesta realmente llegó a un consenso. Bueno, después van contar a ustedes mejor con más detalles. Pero lo que tenemos para el BlackNIC 34 Online? Tenemos cinco propuestas que vamos discutir. En realidad, teníamos más propuestas, pero lo que sucedió fue que, bueno, vimos que el tiempo es terminado y tuvimos que elegir cinco propuestas de todas las que teníamos. Entonces, algunas propuestas se pasaron a un fórum siguiente, que probablemente lo haríamos antes del final del año, pero después vamos informar sobre eso. Entonces, las cinco que van a ser discutidas ahora en el fórum son las que vengan a la pantalla. Las que dicen new del lado son las que por primera vez son presentadas en este fórum. La primera ya va por su versión 6, la sexta versión. La primera de todas ellas. Entonces, no es la primera vez que aparece. Y vean que todas las políticas tienen un identificador que es colocado por el sistema en el momento que ustedes presentan la propuesta a través del sistema de políticas. Entonces, pasa a tener este ID, este identificador. Este es el nombre que el autor recibe, que el autor, o sea, que la política recibe. Y esta parte es decidida por el autor y esta otra parte por el sistema. Aquí tenemos las fotos de los moderadores para que ustedes no se esquecieran de ellos. Tanto Ariel como Tomás son dos personas muy activas en la comunidad ya hace muchos años. Fueron eleitos en el proceso electoral para justamente elegir moderadores y Ariel estará terminando su segundo, cumpliendo su segundo periodo de este año hasta 2022 y Tomás va a terminar su periodo en 2021. Entonces, vamos a tener otras nuevas elecciones. Son dos personas carismáticas que hacen que el Fórum de Política sea algo muy divertido y incentivando la participación de todos. Esta es la idea. Ellos ya están preparados, entonces. Vean lo que estoy mostrando a ustedes. Yo gustaría mostrar a ustedes una foto del Fórum Público de Políticas con todas las personas sentadas en la misma sala cuando se levantan para dar su opinión al micrófono, hacen una fila detrás del micrófono, pero en realidad ahora estamos haciendo un Fórum online, una situación conocida por todos. Entonces, vean que hay un esfuerzo muy grande por detrás de todo esto para conseguir una interacción verdadera entre todos los participantes. Eso es lo que vamos ver en la tercera en la tercera de todos los moderadores. Tenemos que escolher de estas dos propostas. Ariel va a explicar y Tomás también las propuestas sobre las las que vamos trabajar. Estas políticas. A partir de este momento vamos querer interagir con ustedes para que se lesen preguntas, se lesen preguntas. todo lo que ocurre hoy en el fórum, en la oficina, todo lo que ocurre durante la oficina no es parte del Fórum Público de Políticas. Esto debe quedar bien claro. Todo lo que comenten aquí, si piensan que es importante para la política, tendrán que decir nuevamente en el Fórum Público de Políticas en la tercera de la tercera. Esto no es el fórum, esto es simplemente una oficina, una práctica, un juego para que ustedes puedan conocer parte de las políticas que van ser discutidas, para que puedan practicar, ir comentando, recibir un feedback sobre ellas, pero de ninguna manera los comentarios serán considerados para avaliación o para el consenso de la política. Esto es hecho solo en la tercera de la tercera en el fórum. Y finalmente, después de que recibimos todos los comentarios de ustedes, faremos una sesión de conclusiones junto con los moderadores y con Janina. Antes de pasar la palabra para el Ariel, que va a presentar para las políticas, mostrar a ustedes como vamos receber los comentarios de ustedes. Entonces, lo que me interesa ahora es que ustedes o Ariel, que va a trabajar sobre estas dos propostas. ¿Está pronto, Ariel, para hacer las presentaciones? Vamos ver si saímos bien. Vamos ver. Muy gracias, María. Vamos presentar también con Tomás. Entonces, voy a comenzar compartiendo la pantalla. Por favor, me confirme si están viendo. Sí, vemos muy bien, Ariel. Bien, en primer lugar, sejam bienvenidos todos. Gracias, Mariela, por la bela introducción. Hola, Tomás. Hola, Ariel. Entonces, ustedes pueden ver que nos caracterizamos por no ser tan sérios en el de hacer el fórum. Queremos que esto sea lo más informal posible y que no sea nada chato. Entonces, por favor, no fiquen sorpresos si hacemos muchas piadas y intentamos que todas las personas participen. Antes de dar la palabra a Tomás para presentar la primera propuesta, insistimos mucho en este tópico, que no es necesario ser un super especialista para presentar una propuesta o para opinar sobre lo que achamos de una propuesta que fue presentada por otra persona. ¿Crees consideran que cada un desde su propio lugar tiene un punto de vista que es muy importante para saber si las propuestas deben avanzar o no? No es necesario que sejam de región que sejam especialistas en telecomunicações o en políticas simplemente a partir de su lugar pueden tener la posibilidad de expresar si esto que está siendo propuesto puede generar una mejora no manual de políticas o no va generar una mejora entonces esque que deben ser un super especialista y van ver que muchos de los participantes son personas muy experientes de la comunidad muy famosos en el ámbito de nuestro trabajo pero eso no significa que puedan refutar o debatir algún conceito o alguna línea de que proponen entonces por favor no se sintan acanhados de hacer todos los comentarios que sejam necesarios y lembran que todo que vamos hablar hoy aquí no va a ser considerado no consenso estamos haciendo una práctica cualquier idea cualquier acontecimiento que aconteza aquí ustedes van tener que repetir no fórum no dia ter feira próxima entonces siempre acontece que en esas oficinas hay ideas muy buenas pero después no son replicadas en el fórum otro aviso importante echando la palabra a Tomás nosotros moderadores no somos los que presentamos las propuestas son los autores que las presentan entonces vamos contar dos propostas de dos autores vamos hacer algunos comentarios siempre intentando de brincar un poco de advogado de diabo y hablar desde un punto de vista y a partir del otro pero no estamos incitando todos ustedes para que no estamos tentando convencer que una propuesta es buena o no a todos ustedes nosotros intentamos mostrar para todos las diferentes faces que ten una conversación para que ustedes puedan formar a su opinión y así dar también el próximo fórum su feedback así si Tomás o Mariela podemos hacer algún comentario sobre la política pero no necesariamente está diciendo si la propuesta es buena o no aquí están las dos propuestas que vamos presentar y la primera es toda para Tomás bien excelente esta propuesta fue presentada por un autor ustedes pueden ver el 2023 fue la tercera propuesta presentada en este año 2020 y la propuesta lo que dice yo estoy intentando de pegar el control aquí ahí mudó ahí ahí está el slide aquí muy bien el título es análisis de impacto es obligatorio entonces vamos primero explicar lo que es análisis de impacto que María ya ya habló pero vamos reforzar aquí el conceito nosotros como comunidad presentamos propuestas de políticas también como comunidad discutimos entre todos nosotros verificamos si hay alguna cosa que nos gustamos o no gustamos y también la NIC de su parte nos indica como eso afectaría la organización la NIC esa propuesta puede ser una propuesta que diga nosotros debemos repartir 20 millones de dólares entre todos los socios de la NIC entonces como comunidad decimos eso vamos queremos dinero pero la NIC dice si hacemos eso nos vamos sin dinero vamos para falencia entonces la NIC indica y analiza cómo eso afectará su administración operaciones legales operatividad cómo va a afectar esas propuestas en su operación hasta ahora estos análisis de impacto aquí están hasta ahora estos análisis de impacto han sido 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 opcionalmente pelo LACNIC LACNIC nos indica a todos nosotros como comunidad como irá impactar pero muchas veces no están esas análisis de impacto de algunas propuestas por diferentes motivos entonces estos tópicos normalmente demoran en se ofrecer las propuestas son complejas hay trazos en la organización vamos decir que LACNIC tiene recursos finitos acotados y las personas trabajan todos los días y muchas veces esas diferentes áreas en que LACNIC debe verificar cómo van impactar hacen demorar el desarrollo de ese análisis de impacto entonces muchas veces van a ver que esas propuestas que vamos presentar en la quarta feira después de que esa propuesta que el autor presenta esa propuesta no tiene análisis de impacto porque LACNIC no llegó a entregar ese análisis acontece también muchas veces que cuando hay muchas versiones y van mudando esas versiones esas análisis de impacto están se trabajando en ese análisis de impacto y el autor presenta una nueva versión entonces debe ser reavaliada esa nueva versión entonces eso es lo que yo dije ahora por eso el análisis de impacto los autores tienen siete días para presentar una propuesta antes del fórum antes de esta tercera seis poderían ser presentadas propuestas apenas de esta semana para poder llegar con análisis de impacto análisis de impacto y puede haber una extensión de dos semanas si hay algún caso extraordinario o devidamente justificados y aquí comienza la discusión por ejemplo y ¿qué significa un caso extraordinario devidamente justificado? Alguna persona puede decir que la COVID es un caso extraordinario entonces podemos estender hasta seis semanas y alguna persona puede decir que no todos estamos trabajando de nuestras casas entonces todos mucho más tiempo no devía ser considerado como un caso extraordinario y aquí estoy mostrando como las propuestas de políticas lo que ya habló Ariel ni siempre son asuntos técnicos complexos también por ejemplo deben ser tunelizados y pv6 por x25 no son cosas como esas a análisis de impacto que es dado pelo LARNIC como algo que una cosa que es dado por LARNIC que no es obligatorio y pasaría a ser obligatorio para cada versión de cada propuesta entonces voy a leer algunas partes donde estará creo que actualmente lo que hay del PDP que la función de los moderadores o sea Ariel y yo la función es recibir comentarios sobre diferentes aspectos de una propuesta de política como ya dije esta es una opción de LARNIC creo que LARNIC siempre entrega esto tal vez algunos casos no fueron entregues pero es excepcional el texto nuevo que se retiran esto de las funciones de los moderadores del PDP y colocar esto como obligación de LARNIC que LARNIC siempre va publicar una análisis de impacto y que ese análisis de impacto debe incluir recomendaciones aspectos legales y otros de más entonces por ejemplo lo que vamos ver en la discusión si las personas concordan o que queremos hacer no que vamos hacer no se vamos pedir o Q&A si vamos hacer algún tipo de simulacro no 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 tiempo que tenemos muy poco tiempo que buena pregunta que você hizo vamos terminar esta propuesta y vamos comenzar con los comentarios porque tenemos apenas unos 10 15 minutos muy bien otra pregunta podría ser por qué cuatro semanas o seis semanas eso es verdad tal vez podemos brincar con eso por qué cuatro semanas por qué no seis por qué no cinco por qué no una esas podrían ser preguntas presentadas entonces esas preguntas deberían ser feitas por ustedes entonces Mariela vamos hablar de la segunda propuesta en realidad lo que voy a propor a todos los dos vamos trabajar y intentar hacer el ejercicio con todos los participantes como la primera propuesta entonces vamos hacer el ejercicio de la análisis de impacto entonces voy a explicar como es el proceso estoy en modo autor y yo apresentei la propuesta a ustedes por qué y deberían encaminar las sus preguntas que está en la parte inferior de la tela no sé como es en portugués pero es un comentario que voy a algunas preguntas que llegaron que están siendo respondidas por bate papo que houve muchas preguntas sobre la presentación lembrem todas todas as apresentações do evento y vamos convidar todos a hacer preguntas normalmente nesta oficina para que que tirem todas todas as suas dúvidas ahora vamos hablar más sobre esta propuesta y algunos temas que no ficarán claros de esta propuesta y también vamos convidar ustedes emitan su opinión yo pienso que esa opinión mejoraría o PDP o yo pienso que esa propuesta no irá mejorar o PDP entonces los motivos como decía Mariela esta discusión no está considerada para a discusión do fórum es una práctica para que ustedes puedan probar como son estas discusiones entonces por favor se se animan participen es oportunidad para hacer esto para tirar todas esas dúvidas excelente Xanina que eso es una práctica y por ejemplo ya tenemos la primera pregunta Antonio dice ¿cuántas personas realizarían una análisis de impacto? si quieres Mariela puedo responder esta pregunta es una pregunta que es muy buena muchas gracias Antonio por la pregunta porque es bueno para poder transmitir para ustedes todo que trabajamos en equipo la análisis de impacto depende mucho de la propuesta pero a partir del LACNIC intentamos analizar todas as áreas que una propuesta atinge siempre analizada con área de servicio de registro que toca muchas veces a área de administração de servicios también analizadas a partir también analizadas si toca a parte da área legal también con área técnica para ver también as perspectivas de ese punto de vista también consultado con otros registros regionais como Europa Ásia para ver si o que esta propuesta propone se propone alguna mudanza ya está siendo feito perdón no otro rir de repente aproveitar esta experiencia y también envolvamos los NIRS por ejemplo trabajamos con LACNIC con LACNIC pero también con NIC Brasil con NIC México envolvamos todos ellos y así hacemos eso acarreta la coordinación con muchas personas para saber cómo son las áreas de las personas y compartir con la comunidad entonces si respondí a pregunta muy bien si no volten a escribir más adelante y respondo Tomás quer decir algo Ariel yo quiero decir en general muchas veces se coloca en un panel de Q&A si las personas están de acuerdo o no entonces con eso podemos avaliar la pregunta pero también de que lado la pregunta viene es importante y la otra pregunta también tenemos otra pregunta sí la otra pregunta dice por qué debe ser obligatoria la análisis todas las propuestas necesitan tener una análisis pasar por una análisis justamente este es el punto que está en discusión la CNIC nos da su análisis de impacto y avalia en esta análisis los riesgos digamos de implementación de esta propuesta entonces por ahora la CNIC hasta ahora la CNIC no de una forma opcional pero por buena voluntad digamos con su mejor esfuerzo siempre tuvimos análisis de impacto y análisis de impacto muy profesional y no porque se han sido opcional o con su mejor esfuerzo son dos o tres parágrafos que que van causar un impacto que no van causar un impacto no todas las propuestas son documentos profesional y toda análisis es un documento profesional y análisis lo que procura es hacer con que sea obligatorio bueno entonces voy a brincar un poco como autor yo digo por ejemplo todo bien pero cuando la CNIC manda esta análisis de impacto en general como es un documento tan completo costuma llevar en cuenta una serie de cuestiones que tienen a ver con consenso entonces es muy importante que la análisis de impacto esté y esté ya pronta porque yo como autor creo que mi propuesta es muy urgente y hoy mismo debe salir debe ser publicada entonces quiero esta análisis de impacto con la mayor rapidez posible para saber si necesito preparar una nueva versión de propuesta porque urgentemente debe ser lanzada e implementada sí muy bien entonces como contrario digamos digamos no no necesariamente porque nadie está morriendo porque su propuesta no implementada aún y también las análisis de impacto entregas por la CNIC siempre llegaron a tiempo digamos a veces no pero independientemente a menos que la análisis de impacto indique un riesgo social gigantesco o una perda de dinero en general estas análisis para nosotros como comunidad sabemos que las análisis es un problema la implementación de análisis es un problema que la CNIC debe resolver muchas gracias por el feedback que ustedes nos dieron tenemos dos preguntas más yo gustaría de ir en frente más rápidamente porque estamos ya con mucho corto de tiempo yo gustaría de convidar todos los participantes para que practiquen practiquen colocando yo estoy de acuerdo con esta propuesta o yo no estoy de acuerdo con esta propuesta y son digamos que afirmaciones más expeditivas más directas marcelo sosa dice consulta las análisis de impacto pueden incluir análisis de riesgo económico impacto social que acarreta a llevar a producción a propuesta a propuesta para esta etapa de producción no solo de recursos materiales pero que acarretaría también o que cuál sería el impacto en el desarrollo de las soluciones en torno de la propuesta y yo debo responder al marcelo que depende de la propuesta que muchas veces es preciso hacer todo tipo de análisis porque a propia palabra dice es una análisis de impacto tenemos que saber cuál es el impacto en los sistemas del LACNIC en todo lo que está siendo hecho hasta ahora todo esto debe ser llevado en cuenta y es común que sejam analizadas cuando hay mudancias en los sistemas por ejemplo que no es una cosa no es menor no es un detalle María Eugenia Cordeiro dice cuánto tiempo existe para análisis de impacto cuánto tiempo mínimo y cuánto tiempo máximo no hay un tiempo determinado en el momento y por eso la autora que dice que debe ser obligatorio hoy no tenemos un tiempo específicado y debemos que sea debemos optar porque sea obligatorio y que haya un máximo para que sea terminado tenemos un comentario y vamos ya encerrar Guillermo Pagliero dice yo creo que la análisis de impacto es muy importante vean 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 Guillermo ya está dando su opinión eso es lo que los moderadores necesitan tener sentir lo que la comunidad piensa sobre eso ya que algunas veces por falta de conocimiento una política puede estar complicando la operación del staff de la CNIC pero creo que como Ariel dice ellas deben estar prontas las análisis a tiempo a tiempo esa sería la opinión del Guillermo todo esto que ustedes están viendo aquí es una práctica estamos brincando nosotros propomos con esta política y con otras políticas también que ustedes participen dean su opinión o su parecer Mariela gustaría decir más alguna cosa otra cosa importante lembran que aquí tenemos que llegar a un consenso si van a decir que no están de acuerdo deben explicar por qué no están de acuerdo eso es muy importante sí Ariel y lo que usted está diciendo trae el siguiente comentario que dice no estoy de acuerdo que sea obligatorio la análisis porque eso está diciendo por qué dice eso acarreta un investimiento de recursos entonces debe ser analizada la propuesta para ver si es realmente es necesario ser analizada o que está sucediendo está levando está hablando sobre la propuesta y sobre la análisis bueno estamos a tiempo necesitamos ya cerrar esta oficina la idea era hacer dos propuestos y practicar con estas dos solo tuvimos tiempo para hacer eso con una y tanto Janina como Sergio yo gustaría que ellos comenten algo porque son aquí nuestros invitados especiales Janina no te dejé hablar verdad está con el micrófono silenciado muy gracias pero más importante aquí que la comunidad participe este es el objetivo más importante de esta oficina entonces convidarlos a participar a que todos participen en el proceso de desarrollo de políticas en el fórum de terza feira en este evento como siempre decimos son ustedes que generan las políticas para que podamos administrar los recursos numéricos de la internet entonces além de esta oficina porque nunca tenemos el tiempo necesario ustedes pueden escribir info tracenho políticas arroba lacnic.net cualquier duda cuando leen las propuestas que serán discutidas en el fórum leen antes de que comience el fórum y si tienen dudas pueden nos escribir Mariela y cualquier de los moderadores todos podemos responder a sus consultas con mucho prazer es importante que todos podamos participar y durante el evento también vamos estar en la también si quisieran conversar con nosotros si quisieran hacer alguna pregunta antes de despedirnos Sergio ¿está ahí? Sí, estoy aquí Aquí estoy Bueno, Sergio gracias por haber estado aquí con nosotros Muy bien, Sergio gracias por haber estado aquí con nosotros necesitábamos de su ayuda con toda la cuestión de las dudas se conoce muy bien el procedimiento entonces muchas gracias por haber colaborado con nosotros No, muy gracias yo aquí agradezco por mí entonces yo no tengo más para decir yo creo que dije todo